Que es así, boludo, con Sabri Es la lástima, porque yo se perdió un buen amigo, no yo, una buena amiga No tan buena amiga no es Mañana se te va a pasar y vas a ver que te van a cagar de risa Se me pasa más, amigo, yo sé lo que te digo, yo me conozco Cuando jodo que se me pasa un ratito, en el rato sí Si no le hablo más, no le hablo más Así estaba yo con Sabrina, no le iba a hablar más, no le iba a hablar más Sí, pero te acercaste vos Sí, obvio, la llamé yo, estaba en la ducha, le dije, vení loca, ¿qué te pasa? ¿Quién tenía razón, vos, ella? Yo Y bueno, ¿y por qué te acercaste? Yo no me acerco Yo me acerqué porque me cago risa, boludo, y sé como qué es la mina Y la mina te está diciendo, bueno, yo soy así, báncame Bueno, yo le dije, bueno, yo también soy así, báncame, soportalo Es así, boludo, un poquito de cada uno, porque si no, no se conoce la gente Acá estamos en poco, boludo, ¿me entendés? No le hablo más Tampoco debes no hablarla más, boludo Hoy, bueno, a mí me pasó lo mismo, es así, te agarra así Después se te pasa, está re loca, te va a hinchar las bolas igual, ¿me entendés? Es difícil pelearte con una persona que te saigas bien Es difícil, después la vas a ver y te vas a cagar risa Porque para colmo tiene eso, que te mira y te caga de risa, boludo Es como un chuki Es como chuki, boludo Yo cuando me pongo así, no... Es como una niña, una niña chuki es Toda así, toda... Y voy a ir así, chuki, 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 chuki Te juro Tienes un punto que te molesta algo, pero bueno, después te cagar risa Mirá, adelante, todos tienen cosas acá No te vas a poner en ese mood celoso, solo veo de afuera y parece celoso ¿Por qué te viste tanta cara de orto, boludo? Porque tengo... ¿Estás cansado? No, me quiero ir, boludo, estoy caliente Estoy caliente, estoy enojado ¿Me decís que estás enojado? Estoy caliente, estoy enojado, estoy... No me quiero ir de acá, no quiero ir a la cena Ah, ahora te querés ir a la cena, recién no querías ir a la cena Estoy esperando a que me llames ¿Qué voy a hacer acá? Si estoy acá, me acuesto a dormir Si me quedo ¿Qué será? Me da bronca porque no me gusta estar peleado Aparte, estoy malhumorado, boludo No quería, boludo, yo estuve así No quería ir, no quería ir hoy, no quiero, yo pensé... Yo quiero estar acá, no me quería ir allá hasta mañana, ¿entendés? Y bueno, pero por ahí te va a servir, pero también que te... Que te... Ahora le rompo el culo con el manzano No le doy, boludo ¿Ah? No le doy con el manzano, a ver... Que se jode... No te entiendo La mando a placa con el manzano ¿Estás en pedo, boludo? Toda vez que conmigo, no me jode... Alan... Mirá el nivel de enojado que estás, que parecís un ca... Boludo, te reentiendo por qué yo... Te haría que tocar Yo estuve así, te juro, con ella Te juro por Dios, boludo Tuve re, re inculado el chinchudo, pero... No, a ese nivel Ni loco la toco No, a ese nivel, boludo Te estoy jodiendo, boludo Ah, bueno No la toco ni en pedo El contrario, si la ponen en placa a ella... La salvo Y cualquiera de los chicos, la salvo a ella La salvaría a ella Y a mí, más te vale Creo Ya se te va a pasar, boludo Es así, te enojas todo el día Sí, pero vos no me conocés ¿Qué? Vos no me conocés más ¿Qué tienes? Nada, yo me loco así, no se me pasa más Y eso es lo que me da bronca y me pone mal Porque ya está, ya está Ya la tomé de punto, ya me enteré Pero no podés ser tan caprichoso, Alan Me molestó más que se haga la enojada Así le tomaste de punto a la otra, ¿me entendés? La gente está viendo esas cosas Sí Me molestó más que se haga la enojada Si yo no le hice nada Entonces peor todavía Entonces peor, más bronca me da Entonces no le doy más Y sí Perdóname, no te lo voy a decir más Que qué sé yo Si ella también se pone Le jode cuando yo la cargo con alguien Cuando la cargo con Cata Le digo, va, me encanta la carta Que está re buena Que esto, que el otro Ah, bueno La opción B La opción B No, ya, bueno Mandá nomás Si te gusta eso Empieza Sí, ya sé cómo es, boludo Ya sé cómo es Le estoy diciendo que me lo hizo Pero no sé Porque ella es así No sé si está Después la ves, toda hecha una seda No sé Me tiene podrido con Bautista Ya me tiene podrido No lo hago más Te juro que no lo hago Estoy re caliente Me cansé Odio tantas preguntas Pobre soy, boludo Con miedo ahora de tener el teléfono Es fuego, sacan el toque Sí, pero nosotros Si con miedo a tener el teléfono Si nosotros tengo miedo a tener el teléfono Yo no sé Qué sabemos lo que nos va a decir Mal, boludo Mal Ojalá que a mí me toque algo lindo, boludo Una vez que me toque algo lindo Y diga, bueno Soy la reina de la casa Uy, sabe las cosas que le haría hacer Limpia Acomodera Tienda en las camas No sé, boludo Este juego está raro Estoy re embroncado Siento que no sé Siento que no sé Qué mierda eso Qué hay ahí adentro Fíjate, eh Que lo patía ahí Los globos Los globos de la pileta Fíjate que hay algo duro Piedra Piedra ¿Estás segura? Piedras son ¿De qué? De eso ¿Eh? De eso Ya lo voy a poner en el box de intercambio ¿Apas de que le pegas y me rompo el pie? ¿De qué? Es para... Estarán Ya lo llevo antes Lo llevo antes ¿Piedra de qué? El sostén de los globos No